Si no te vas, te hago un sitio en este corazón lento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mi invierno, eternos. Si quieres vas adentro. Me uní al vivo y empecé a poner que me llamen y me llamó en el vivo de Instagram y ahí empezamos a hablar, me empezó a preguntar que iba a cantar, le canté y de ahí me dijo que me aceptaba y que podía ir al Teatro Broadway de Buenos Aires. Qué linda noticia, la verdad, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? No sé, todavía me tienen que avisar. ¿Cuántos años tenés del canto? Trece. Trece años, ¿y hace cuánto que estás en esto del canto? Y hace bastante, cuando era más chiquita, a los seis, siete años. Ah, empezaste bastante chica y estás con Natalia Sisto, que es tu profesora. Sí, sí, antes estuve con otros profesores, con Natalia Laveguerín, en el Teatro Cervantes. Bueno, es como para vos una pasión, me imagino, ¿no? Sí, sí, estoy muy feliz. ¿Y que se te dé la posibilidad? ¿Habías cantado ya en algún lado o es la primera vez? No, es la primera vez. Había cantado en el Teatro Cervantes, pero acá en Winca nada más. Bueno, ¿y qué estilo? ¿O cualquier tipo de...? Sí, cualquiera. Ajá. ¿Qué cantaste en este caso? Canté una canción de Abel Pintos que se llama Corazón Hambriento. Sí. Me gusta mucho Abel Pintos, por eso la quise cantar. Bueno, ¿y un poco nerviosa por la situación esta? Y un poco, sí, es la primera vez y bueno, sí. ¡Eso es la primera vez que me es la primera vez que me os la functione sopi! Y en los hemis... ¡Eso es Beispiel! Sí, Sí, sí. ¡Eso es cualquiera! ¡Suscríbete!